Bueno, ahora nos encontramos aquí en la finca, por lo que vemos al fondo, esto es la finca. Nos encontramos también en el lindero que limita con la cantera. Esta es la cantera. Como podemos ver al fondo, hay acumulación de material pétreo que puede ocasionar accidentes. Hay mucho material. Esta cantera funciona desde hace dos años atrás, extrayendo material sin permisos ni autorizaciones. Como podemos ver a continuación, están trabajando. Tenemos calculado que están explotados alrededor de más de 5 hectáreas. También no respetan el mínimo que está autorizado, que son de 25 metros. Está al borde del lindero, que esto en caso de movimiento sísmico o derrumbes, nos perjudicaría la finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!